Hola Happy Traders, bienvenidos a un nuevo video. Wow señores, sentía que hace mucho no daba ese saludo porque me desaparecí por unos meses. No tengo explicación alguna, la verdad estuve pasando por muchas situaciones personales las cuales me impedían tener el ánimo adecuado y necesario para grabar contenido con calidad para ustedes. Pero les prometo que de ahora en adelante venimos con fuerza y con mucha voluntad de seguir mostrándole cosas para que ustedes aprendan o se diviertan. Y bueno, como ya saben, estamos en el mes de mayo, mes de las madres. Es por eso que quería venir a darle una idea de un regalo súper sencillo que pueden darle a sus madres que aparte lo pueden hacer bajo su presupuesto, tamaño que quieran, pero en esta idea les voy a mostrar una forma muy chula, coqueta, pequeña de presentar una tabla de quesos personalizada. Como siempre les digo, recuerden que en cada ocasión cuando yo coloco un tipo de queso o un tipo de fiambre o cualquier fruta, ustedes lo pueden cambiar por la fruta que ustedes quieran, por el fiambre o el queso que ustedes prefieran. Este video es más para dar una idea de colocación, de cómo pueden cortar los quesos, de cómo se vería un producto final antes de que ustedes compren los materiales y sobre todo para que vean el orden de colocación de cada cosa. Además, no está de más que tengan una idea por ahí de algo que le puedan hacer a sus madres sin tener que gastar mucho dinero. Si ven en videos anteriores en mi canal, pueden ver que con mil pesitos ustedes pueden hacer una tabla de quesos chulísima. Si no han visto ese video, se los dejo por aquí. Y obviamente los precios van a variar según el país donde te encuentres, pero en general la idea es súper sencilla y súper fácil de hacer. Lo mejor es que lo puedes hacer desde un día antes y guardarlo en la nevera y simplemente llevárselo a tu madre el día de las madres. Este funciona tanto para la mañana como para la tarde como para la noche. O sea, este es el regalo perfecto para que no te limites con ningún tiempo de tu día. Antes que todo, este video no está tan enfocado en enseñar el paso por paso, sino más bien la colocación. Pero si hay algo que entiendo que necesitan saber para lograr ese producto, se los estaría dejando en algún link en cualquier parte de este video. Así que sin más que decir, vamos a empezar. Lo primero que vamos a utilizar es una tabla redonda de MDF previamente forrada con papel encerado de 10 pulgadas de diámetro. Y en él vamos a colocar nuestro primer corte de queso, que son quesos cheddar en cubitos. Y lo vamos a llevar de extremo a extremo en la forma que queramos. Y luego vamos a colocar dos flores de chorizo. Aquí tenemos unos triangulitos de queso manchego que vamos a ir colocando de esta manera. Y como pueden ver, no les voy mostrando exactamente los cortes ni la forma de hacer ninguna de estas flores, pero les estaré dejando un link en el perfil, donde podrán ver cómo puedo realizar estas flores, cómo puedo cortar estos quesos, y así pueden hacerlo ustedes y luego colocarlos de la forma en que lo estoy haciendo en este video. Obviamente a una buena tabla no le hacen falta frutas. Y el mejor contraste para este tipo de alimentos son las uvas verdes, porque van súper bien con los vinos, que es la bebida con la que más se acompaña este tipo de tablas. Además vamos a agregar otras frutas un poco cítricas, como el kiwi, las fresas y los blueberries. Antes de agregar los blueberries, vamos a agregar unas galletitas que van a ser nuestros acompañantes. Estoy utilizando unas galletas con especias, pero pueden utilizar las galletas de su gusto, porque van muy bien con cualquiera. Obviamente también vamos a agregar el toque dulce, que en este caso es mermelada de guayaba, y unos toques de chocolate, que en este caso son chocolates Ferrero Rocher. Estos son excelentes porque son un poco crocantes y no se derriten con el calor. Es decir, que el tiempo que estén fuera de la nevera no se van a estropear para nada. Lo colocamos estratégicamente para llenar algunos espacios vacíos de la tabla, ya que recuerden que las tablas, mientras menos espacios vacíos se le noten, mucho mejor y más estética se ven. Aquí también estaré agregando los blueberries, utilizando la misma técnica que justamente les acabo de mencionar, de rellenar los espacios vacíos. Debemos aprovechar estos elementos pequeños, porque son perfectos para rellenar cualquier pequeño espacio. Además es un elemento de un tono de color diferente, que da mucho contraste a nuestra tabla. Pero recuerden que no necesariamente necesitan usar estas frutas, pueden cambiarlas por las frutas que ustedes deseen, o las que más prefieran sus madres. Nuestro último recurso, pero no menos importante, es agregar hojitas, que en este caso son hojitas de menta, aunque también pueden ser de romero, para aromatizar nuestra tabla. Esto significa que cuando nuestra tabla esté sellada, y la abran para su consumo, el olor que impregne nuestra tabla no va a ser desagradable, ya que los elementos de la tabla, es decir, los fiambres, suelen oler de una forma poco agradable, luego de estar sellados por mucho tiempo. Con esto 100% terminamos de llenar nuestros espacios vacíos, y así queda nuestra tabla al final de colocar todos los elementos. Aquí les dejo otros trabajos con elementos un poquito diferentes, pero enfocados en la misma forma en que realice la bandeja que acabo de realizar. Así pueden tomar ideas para hacerla de la manera diferente que ustedes quieran. Es decir, que no necesariamente tienen que hacerla exactamente igual a la que yo les mostré en el video, sino que pueden darle su toque personal. Como pueden ver, le agregué otro tipo de fruta, otro tipo de fiambre, incluso otro tipo de chips, pero al final pueden lograr un resultado bastante bonito. Pueden cambiar las flores de chorizo por dos flores de embutidos diferentes, o incluso por flores de queso. Pueden eliminar los embutidos si su madre no es muy amante a los embutidos, o pueden eliminar los quesos si son intolerantes a la lactosa. La creatividad está de manos de ustedes. Y así es como pueden lograr hacer una tabla chula, pequeña, coqueta, para el Día de las Madres. Recuerden que pueden personalizar el empaque, lo pueden hacer con tela, lo pueden hacer con papel termoencogible, con papel celofán, papel celofán con diseños, cualquiera de estos está ideal para empacar. Y un dato importante es que si lo van a hacer el día antes, deben taparlo súper bien en la nevera para que ningún elemento se seque. Y si hacen este regalo gracias a que vieron nuestro video, no olvides enviarnos fotitos por nuestro Instagram, que es este. Y si quieres ver un contenido un poquito diferente y un poquito más corto, puedes ir a nuestro TikTok, que es este. Y recuerda que puedes utilizar los comentarios para hacer la pregunta que necesites. Y si entendemos que la respuesta es bastante larga, le dedicaremos un video totalmente a tu pregunta. Si lo que quieren ver es un video tipo vlog, si quieren ver lugares donde se pueda desayunar en Santo Domingo, en La Romana, en Punta Cana, lo que ustedes quieran me lo pueden pedir en los comentarios. Y además, no olvides compartir este video si crees que a otra persona le puede funcionar tanto como te ayudó a ti. Gracias como siempre por estar conmigo, para mí fue un placer estar con ustedes en esta ocasión. ¡Chao!